Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Yo como siempre contentísima de acompañarlos todos los jueves. La semana pasada no pude estar con ustedes, pero ya aquí nuevamente en Ser Mejores. Y les quiero contar que en Quito y por primera vez en nuestro país se está realizando una muestra colectiva de arte hondureño llamada Honduras Artística al Descubierto. Son cinco artistas de diferentes generaciones y estilos que participan y lo más interesante es que hoy y mañana realizarán talleres de pintura gratuitos para niños y adultos guiados por los propios artistas hondureños. Y para contarnos más, ya se encuentra con nosotros una de estas artistas, Pamela Letona, desde la capital. Pamela, ¿me escuchas? Buen día. Sí, mucho gusto, María José, sí te escucho. Qué gusto, qué gusto que nos acompañes en esta mañana, Pamela. Cuéntame un poquito en general, ¿cuál es el objetivo de esta muestra? Sé que están ustedes desde el día martes pasado ya en exhibición y cuáles son los temas que están planteando. Es importante para nosotros, el ICIC está tratando de que nosotros expongamos nuestras obras en diferentes ciudades o en diferentes países para que miden el arte hondureño. Cada una de nosotros traemos diferentes fases. Ahorita somos más mujeres que solo hay un hombre y están queriendo que resalte la mujer. Entonces ese es el propósito de en este momento que fuimos expuestos en Quito. Estamos presentando casi solo social, lo que es mujer. Eso es lo que estamos tratando. Medio ambiente también creo que están planteando, ¿no? Sí, en medio ambiente hay una de Margarita que está viendo la importancia de la abeja. Ninosca está viendo la cultura de aquí de Quito. Ella trató de estudiar lo que podía sobre este tema. Y marcio es naturaleza. Su yapa está tocando lo que es mujer igual que yo. Ok, y justamente tú tienes esta temática femenina. Tengo entendido que tú pasaste por una enfermedad y realmente la pintura ha sido una salida para ti y un método de superación. Es cierto. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, es cierto. Estaba comentando ahorita con una colega que ha sido una experiencia muy agradable lo de artista. Se me olvida todo. Olvido todo lo que estoy sufriendo. Yo sufro de enfermedad conyectiva, que es muchas enfermedades, que es lupus, escloremia. Entonces va degenerando tu organismo y tu ser, pero el arte me ha salvado. He estado participando mucho en exposiciones, en concursos y ha sido tan maravilloso que sí lo siento que he mejorado como persona y dando lo máximo al mundo y poniendo en alto a la mujer. Eso quiero que me cuentes. ¿Cómo tú enfocas el tema femenino a partir justamente de tu experiencia personal? ¿Qué es lo que justamente quieres plantear en tu muestra? Pues siempre quiero expresar mi sentimiento. ¿Cómo soy mujer? Quiero sentir cuando estoy sola, cuando estoy triste, cuando estoy alegre. Todo ese enjuague de movimientos que nosotros tenemos de sentimientos como mujeres. La sutileza también me encanta. También lo social. Hago mucha exposición sobre el tema del abuso de la mujer o abuso de la niñez, que fue muy importante en este itinerario. Hubo una exposición sobre una instalación mía sobre una niña que era abusada o vendida. O sea, impacta mucho a la sociedad. Entonces eso es lo que quiero, impactar como mujer todos esos sentimientos, todo lo que nos abarca a la mujer. Pamela, y tú también estarás participando en los talleres justamente que se darán hoy día y mañana. Cuéntame un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que pueden esperar las personas que participen? Nosotros con Margarita vamos a hacer un taller hoy en la tarde para niños. Vamos a ver solo la monoclonática del color y mis compañeros mañana, que es Marcio y Ninoska, van a tocar a los jóvenes. Estamos tratando de dar un poco de nosotros, de dar un poquito de conocimiento sobre el color, más que todo, y técnicas también para los jóvenes. Los niños, ¿hasta qué edad pueden asistir justamente hoy? Es de hasta 12 años. Ah, perfecto. Y mañana de 12 en general adultos, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, ¿a qué hora serán? Sé que es gratuito y en dónde. Invita a la gente. Es en el CEN, el Centro Ecuatoriano, Norteamericano, va a ser de 3 a 5. Ah, perfecto. Completamente gratis. Totalmente gratis. Muchísimas gracias Pamela por acompañarnos. Un saludo y que esos talleres sean un éxito justamente porque representan un espacio en donde podemos expresarnos artísticamente. Yo los dejo, me reúno con ustedes la próxima semana. Un abrazo para Valeria Mendoza que nos está viendo. Si tienen dudas o comentarios en Instagram, arroba María José de Luca. Un abrazo grande. Chau, chau. Ser mejores. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano, Norteamericano. Gracias.